¡Suscríbete al canal! La frase secreta era como que Dase te traba la lengua, pero creo que No muchos lo entendieron O igual algunos lo entendieron, pero ya un poco Tarde, me da mucho gusto que a ustedes les esté Gustando esto del player invitado Este, yo espero seguir con La idea, ¿qué onda con ese diseño? Vale, yo espero seguir con la idea y ojalá que A ustedes les guste, obviamente Este Obviamente el player invitado a veces No sale tanto en Este, tan rápido, porque Me tardo bastante en editar Los videos y cosas así y a veces este Como que lo dejo para los mejores Momentos y es por eso que no siempre lo traigo Y también, obviamente, la frase Secreta, pues no va a salir una frase Secreta en todos los videos, pero es lo que Trato de hacer, ¿no? Para por lo menos que Una vez a la semana O una vez a cada dos semanas Haya un player invitado en el canal, ¿vale? Chicos, pues vamos a empezar, vamos a seguir con la partida Que ya estuvimos jugando una partidita Ahorita y estuvo bastante buena Ahorita estamos del bando de las plantas y quería utilizar Al guisante plasma Cesar, entonces dije, bueno Sería una buena idea, casi no traigo al guisante plasma Al canal y bueno, ya que Tengo la oportunidad de jugar con un player más Pues está genial, los llevamos ese por allá Cuidadito con este, ¡uy! ¡Uy! Se quedó muy cortito, compañero Se quedó muy cortito, vale Perfectísimo Y bueno, ahorita estoy aquí tratando de jugar Este... Muy de cerca con el player invitado De la semana porque me he dado cuenta Que como de repente Como que no juego Tanto con ustedes Cuando es el player invitado Es decir, como que es la partida Donde ustedes salen Pero nada más Y me gustaría mucho más Involucrarlos Es por eso que yo creo Que para la próxima ocasión Que sea el player invitado Probablemente, probablemente Y esto depende mucho De si ustedes tienen micrófono En el cual nos podemos comunicar En el Xbox Este... Probablemente sea un player invitado En el cual ustedes también Puedan comentar No sé si a ustedes Les gustaría Porque... Este... Tal vez algunos No sean tan extrovertidos Como para comentar O tal vez no les guste Pero yo creo que ya A partir de ahora Voy a empezar a dar la opción De que... De que ustedes también Puedan comentar en el videíto Mientras estamos jugando ¿No? Obviamente Para estar haciendo equipo Como lo estamos haciendo ahorita Nada más Para que también salgan ustedes Me gustaría muchísimo La verdad No sé si... No sé si les gustaría la idea Pero ustedes me lo pueden dejar En los comentarios Y ya dependiendo De cada quien Obviamente tendría que ser Con gente que Tenga micrófono Y que no sea el Kinect Por el cual hablen Porque se mete mucho ruido Por el Kinect Compañero, compañero Pero... Pero sí Tendría que ser de esa manera Para que... Para que el videíto quedara Genial ¡Uy! Cuidadito con este ¡Uy! Ya mero Me mata Toma la campeón ¡Uy! Me lo ganan Vale ¿Dónde está mi compañero? César Ven para acá César ¡Ayúdame! Vale Ok, ok, ok Ok, ma gay Pues la partida va bastante bien 36-14 Nada mal Digo Nada mal Y lo bueno es que cuando... Siempre que juego con ustedes La verdad es que me llevo unas gratas sorpresas Porque siempre me ayudan Un... ¿No? ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso? Vale Desde allá me disparó No puedo creerlo Yo siempre trato de... Trato de... ¿Dónde está mi compañero? A ver si me puede rescatar Compañero Gracias César Vale Este... Yo he tratado siempre de... De disparar con el... Con el tóxico Y como que nunca me sale bien Dios el señor Desde... Desde hace rato estaba parado ahí Pero creo que hasta ahorita lo mataron Cuidado con este Bueno, por aquí está el tóxico Mira, el tóxico Es el que me mató hace ratito Vamos Dispárale Uy Qué mala puntería Te pusiste hoy Da Uy, cuidadito, cuidadito Uy Venga César No, compañero Vale, terrible Rápido 43-20 La partida está a punto de terminar Vamos, vamos Perfectísimo Vámonos para allá Mira, ahí vienen unos... Ah, no, no Van para allá Pensé que venían para acá Muy bien Las carnívoras están con todo, eh Ahorita sí no me... No me preocupa que me roben las bajas Ahorita sí no es Mío, 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 mío Cuidadito No Demonios Es que... Ah Estaba al lado Y mira, lo logré derrotar con el frijol, creo Gracias, compañero Vale, vale, vale Que nada más queda una baja Es mía, es mía, es mía Me la llevo, me la llevo Uy, me dieron asistencia Pero ganamos la partida bastante bien Perfectísimo Seguramente hicimos muy buenos puntacos Siempre que juego con ustedes me divierto un montón Porque además Sé que muchos de ustedes son muy buenos en el Garden Warfare Y hacemos muy buen equipo cuando jugamos juntos Porque nos mantenemos juntos, obviamente, ¿no? Vale, pues ahí está Oye, César César tiene el nivel 313 Qué genial Los dos somos 313 Y él quedó en tercer lugar Muy, muy buena partida con César Muchas gracias, hermanito Por haber estado en el Player Invitado Y por haber escrito la frase secreta Que fue Adá se le traba la lengua Ahorita no se me ha trabado la lengua Hasta el momento, creo yo Pero bueno Espero que les haya gustado el videíto Te mando un gran abrazo y un gran saludo César, muchas gracias de nuevo Y espero que les haya gustado a ustedes el videíto Ya saben que el Player Invitado Es solamente con la frase secreta Y tiene que decir frase secreta Y la frase secreta, ¿no? Obviamente ustedes nada más Tienen que escribir la frase secreta Pero eso ya se lo saben Espero que les haya gustado Les recuerdo, yo soy Adá Nos vemos hasta la próxima Bye Siempre pensé usar tu mismo lenguaje Simulábamos recorrer cada rincón en este viaje ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!